Dos poemas de Eduardo Escobar Paisaje infinito Debajo de aquella columna de humo remoto, Doblándose como un árbol bajo el peso oscuro del viento, Tengo derecho a suponer el chisporroteo de un fogón encendido. Y detrás del fogón ha de haber una mujer que canta, o calla, Con un cucharón de madera en la mano derecha, Revolviendo un cocido de papas y trozos de gallina, Y pizcas de cilantro. Y quizás lleva un delantal a cuadros azules, Y detrás de la mujer debe haber un niño Sentado en el suelo de tierra pensando en nada. Y detrás del niño ha de estar papá, Con su vozarrón callado Y sus grandes zapatos quietos, Y su bigote de corsario, O como de manubrio de bicicleta Que le da un aspecto fiero Y cómico a la vez Y tierno. Y detrás de papá habrá un perro blanco, Y detrás del perro un gato colorado, Mordisqueándole la cola, Y detrás del gato una puerta abierta, Y un camino, y una colina, Y una casa, y una columna de humo. Y alguien que como yo, O tal vez mi contrario, Contempla el paisaje circular a estas horas, Se dice, Debajo de aquella columna de humo remoto, Doblándose como un árbol bajo el peso oscuro del viento, He de suponer un fogón encendido, Y una mujer que canta, O que calla. El tango de los zampones Muchas veces quise ser bueno, Pero siempre me convencieron de la movida, De la bolsa o la vida, Que es la moda del siglo que corre. Por eso me preocupo de mantener mi billetera gorda, A cualquier precio, Sin pararme en pelillos, Y del bien sacrosanto de mi panza, Desoigo los consejos de los pobres y los buenos. Hay que trampear si queremos sobrevivir, Tretas y artimañas convienen, Y es ventajoso mantener alguna carta oculta, Los discursos morales conducen a la ruina, Hay que ir armando también por el buen camino, El mundo se pone cada vez más difícil, Pregúntale a mi pistola. Entre el justo y el pecador, La diferencia está en el muerto, Y aunque no hay muerto malo, Es preferible vivir y seguir en lo que estamos, Mientras nos dejen. No hay que dejarse adelantar, El vencedor impone la moral, Las víctimas no cuentan, Se cuentan y se olvidan, Muchas veces quise ser bueno, Pero ¿quién alimentaría a mi familia? Es mejor prevenir que lamentar, Y menos peligroso golpear primero, Por hacer el bien sin mirar a quién, Muchos de cuyos nombres me olvidé, Hallaron un mal fin. Es bueno y lo hable intentar ser honrado, Pero resulta un sinsentido, En este mundo corrompido. La virtud es hermosa, No cabe duda, Pero las virtudes del rico son evidentes, Y están bien respaldadas por los bancos, El que cuenta a sus morlacos, Dispone bien las partes del antiguo problema, Sé lo bueno y lo malo, Hay que alejarse de la horrible pobreza, Hay que ser duros antes que demasiado puros, Golpea fuerte, Y no lamentes tu suerte, Si no existieran el bien y el mal, La vida sería como pan con pan, Únete a mi banda, No te irá mal, Si eres leal, Y sobre todo, Te cuidaremos de la policía, Es una porquería. Eduardo Escobar Eduardo Escobar Eduardo Escobar